Es viernes por la noche y le llamo a Gaby Si quiere dar el rock tengo listo el caddy Ella siempre dice claro que si daddy Pero saca fiesta al Colimari No hablar tumbado es mi hobby Y si soy así lo aprendí de Snoop Jogi No chotear a tu fresca armoni Y tener respeto de todos los homies Homie, homie, ey, ey Vamos brincando en el Cadillac Way Esta bitch quiere un poco de gay Me siento como en Steel Ray Todo bien, ok Rest in peace pa' mi tío Nate Siempre con buena actitud Pues todo lo aprendí de mi tío Snoop El día que me muera yo estoy en la cruz En mi funeral que suene Gin and Jus Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis dudes Let me get at it Laid back like a craftmatic No static And when I do my thing It's the same Te quiero mamacita Desde chiquito escucho doggy style Te pongo de perrito Como te explico no es pedo mío Toda la culpa la tiene mi tío Y le agradezco la enseñanza Porque hoy nadie se pasa de verga o que tranza Me enseñaron a los gangsta Me enseñaron a los gangsta Lo mantenemos fino con mucha elegancia No te compares homie No te compares homie hay niveles P-I-M-P-I-L-M-A-N con D-O-W-C-Y El día que me muera yo estoy en la cruz En mi funeral que suene Gin and Jus Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis dudes El día que me muera yo estoy en la cruz En mi funeral que suene Gin and Jus Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis dudes Los Patrones Shout out to the homegirl mafia LMA, this is big Snoop Dogg YD